Giancarlos Canela quiso ser parte de la película Rápido y Furioso, pero lo rechazaron por ser demasiado guapo, así como lo escucha. Esta y otras noticias del espectáculo se las traigo en Famarazzi, acompáñenme, yo soy Héctor Acosta. La cantante Camila Cabello ha dicho que va a mantenerse sin decir malas palabras en las letras de sus canciones, ya que ella dice que es un ejemplo para las muchachas. La ex integrante de Fifth Harmony dijo, Camila a lo más que ha llegado es a nombrar tres sustancias, nicotina, heroína y morfina en el tema Never Be The Same. En el que hacía una referencia a ella solo para describir su carácter adictivo y obsesivo de una relación tóxica ficticia. Kim Kardashian dice de que Kanye West le ha prohibido de que su hija North ocupe maquillaje ya que ella se lo permitía. Kim aseguró que su esposo se ha cansado y ha cambiado las normas. Ella dijo, Yo sí la dejaba ocupar un poquito. Su tía Kylie le regalaba todos sus kits de labiales, pero me metí en un problema con eso con su padre y ahora le hemos tenido que decir que nada de maquillaje. A sus seis años de edad, North West ya es un ícono de la moda infantil, siempre causa sensación cuando aparece en público por su estilo y las prendas que utiliza, la mayoría con precios de miles de dólares que una persona normal jamás podría pagar. Y el cubano Giancarlos Canela reveló de que se fue a hacer el casting para Rápido y Furioso, pero lo rechazaron por ser demasiado guapo. Giancarlos Canela en su cuenta de Instagram publicó, A pesar de su primer tropiezo en su intento de integrar el elenco de esta exitosa saga, Giancarlos no pierde las esperanzas de que algún día pueda ser su sueño realidad y dice que va a audicionar las veces que sea necesario. Ya ven, hasta los guapos sufren. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que si quieren tener una barba con actitud, utilicen los productos de Ver Actitud que están disponibles en las principales barberías de todo el Salvador. Ahí va a encontrar ceras, aceites, cepillos, jabones, todo lo que usted necesita para el cuidado integral de su barba. Yo se los recomiendo, productos 100% naturales. Hasta acá con los espectáculos, nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta.